¿Qué es el futuro del país? Yo he tenido muchos amigos que, por ser de mi época, se han tenido que ir, por supuesto, exiliados, voluntarios e involuntarios. Y yo he comentado con mis amigos que lo mejor que hay cuando uno se va es no ponerse a pelear contra el lugar donde uno va. Yo he tenido muchos amigos que estaban en Venezuela, por ejemplo, en Colombia, y ahora me decían, mozo, le pedí bife de chorizo con ensalada mista, ¿qué me trajo? No, hay que agrenciarse con el lugar donde uno va a trabajar, hay que pedir, comer lo que ellos comen, sentir lo que ellos sienten y no ponerse a llorar por los tangos, para sí el exilio es un poquito más fácil. De todas maneras, siempre es un poquito difícil. Y tengo muchos amigos también que se han ido, por ejemplo, las brigadas de café, que se han ido a los países centroamericanos como una cofradía de amor y de grandes ideales, pero acá tengamos en cuenta con el corazón en la mano de que no regaban ni las plantas, ni se secaban el baño y se iban a recoger café afuera. Y también de otro primo mío, mi primo Tutuca, que se cansó también de acá, se cansó, no se fue, él se fue de vago, y como se empastilló para irse a Canadá porque le tenía un cagazo bárbaro a los aviones, y de mi primo Tutuca recogí el diario, el diario de mi primo, un santafesino en Toronto, que se los quiero leer a ustedes. Para lo cual, como voy a hablar de una cosa familiar y entrañable, quisiera que por favor me acondicionen la luz, el seguidor, climatizámelo, que es una perillita que dice, hay climatización, ahí la prende que apretar. Y ojito me va a dar el, y le voy a leer esto. 12 de agosto, mi primo Tutuca. Hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí. Qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno es haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos de Santa Fe. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo. Luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. Qué alegría. Me desperté y todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salía a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugábamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo que es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez el frente de casa lleno de nieve sucia. Estoy un poco cansado de tanto apalear nieve. Hoy llamé a mi primo de Santa Fe. Y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callos por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila. Y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 120 centímetros de nieve. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a estar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomarlo. Y no voy a llamar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda tratando de esquivarlo. Me comí un árbol. Me cago en ese animal. El arreglo me va a salir como una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. 2 de marzo. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó al mecánico y dijo que el arreglo del auto me va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto. La nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy. 15 de mayo. Hoy por fin vendí la casa. A un canadiense cornudo. La verdad, ¿a quién se le ocurre venir a vivir en esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo a Santa Fe. No veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Y bien llegue me voy a comer un asado a sauce viejo y después lógicamente un fulbito en lo de mi primo. Eso sí que es vida. ¡Cota! ¡Cota! ¡Dale!